Víctimas del conflicto estuvieron en Bogotá y celebraron la posibilidad de que sean escuchados en la ABA. Yo quiero la paz para todos mis nietos y si alcanzo a lograrla yo, pues también. Comisionado de paz y presidente del Senado dieron detalles de lo que será el cuarto punto de la agenda de negociaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y quiénes son los responsables? Expertos de los sectores de educación, salud y empleo hablan de cuáles deberían ser las prioridades del próximo gobierno en estas áreas. Las universidades públicas podrían tener cobertura universal, gratuidad y además calidad. Avanza, ley que elimina acondicionamiento de libreta militar para acceder a empleo. Mi libreta militar no define mi capacidad laboral, sino la define mi capacidad mental. La gente lista para apoyar a la Selección Colombia. Compartirle con los amigos también. Con toda y feliz y parlante que iba a Colombia. En Cuéntanos su caso, un mecánico que había perdido su pierna por fin logró que su EPS le realizara la cirugía urgente. Le doy muchas gracias al noticiero del Senado porque gracias a Dios al menos ya me van a hacer la cirugía hoy. Les tenemos la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Y en Para Contar Espere, ¿en qué van los ascensos de los miembros de la Fuerza Pública? Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. Con satisfacción recibieron algunas de las víctimas del conflicto en nuestro país la posibilidad de que una comisión los represente en la mesa de diálogos en La Habana. Así es, una esperanza para tantos colombianos que quieren no solo ser reparados y no saber finalmente la verdad. Carlos Higuita nos cuenta. Yolanda Perea fue víctima de violencia sexual por el conflicto. Dice que quisiera ir a La Habana para saber toda la verdad en su caso. A mí me gustaría saber por qué me violaron, por qué asesinaron a mi mamá. Quiero saber ese por qué para yo poder estar tranquila. Rosa Ramos, una indígena guayú, dice que la representación de las víctimas que vaya a Cuba debe ser pluralista y con víctimas de todas las regiones. Para que haya una diversidad y se concerten las ideas de acuerdo a las necesidades, usos y costumbres de todo el territorio nacional. Otras víctimas provenientes del sur del país afirman que ya es hora de parar la guerra para que las próximas generaciones vivan en paz. Nuestros abuelos nacieron en guerra, nuestros hijos en guerra, nuestros padres en guerra y también si no hay un padre pues las generaciones que vienen pues seguirán en guerra. Yo quiero la paz para todos mis nietos y si alcanzo a lograrla yo pues también quiero vivir bien. Los indígenas quienes han estado en medio de la guerra también quieren la paz. Por ejemplo, este guambiano dice que con guerra todo se estanca. Hemos estancado todo, la economía, la producción, el desarrollo tanto intelectual, el desarrollo como de más trabajo. Desde la entrada en vigencia de la ley ya han sido reparadas 385 mil víctimas en todo el país. Precisamente en rueda de prensa en el Senado, otros voceros que aglutinan más de 300 organizaciones de víctimas expresaron la necesidad de la reparación y el perdón. Aquí están sus testimonios. Nosotros como mamás, como papás no debemos seguir enterrando a nuestros hijos. Hacemos un llamado para que el principio de participación sea entendido de manera amplia e incluyente para asegurar la mayor diversidad posible en las delegaciones que asistan a La Habana. Y nosotros venimos aquí a respaldar un pronunciamiento histórico que hace conjuntamente el gobierno y la guerrilla sobre la responsabilidad y sobre el reconocimiento de las víctimas. Pero ¿cuáles son los puntos principales en el tema de víctimas que será abordado por las partes en los próximos días? Los detalles al respecto los anunció el comisionado de paz Sergio Jaramillo. Según el comisionado Sergio Jaramillo, serán 10 principios que van a regir la discusión, pero se centrarán principalmente en tres aspectos. Verdad. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Responder tres preguntas muy sencillas. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y quiénes son los responsables? Justicia. Por eso hemos dicho que no estamos en La Habana para intercambiar impunidades. Reparación. Una cosa es lo que podemos hacer en materia de reparación ahora y otra cosa es lo que podemos hacer si llega el fin del conflicto. Por su parte, el presidente del Congreso insistió en que los colombianos no deben hacerle caso a las mentiras que se tejen alrededor del proceso y por el contrario deben apoyarlo. Quienes sistemáticamente desde los últimos dos años se han dedicado a inventar toda clase de infamias y de mentiras sobre el proceso están en evidencia. Queda claro que la paz que vamos a conseguir en La Habana va a ser una paz sin impunidad. El senador Juan Lozano nos amplía los detalles de un proyecto de ley aprobado por el Congreso, en el que se establece que todas las fuerzas militares podrán combatir a las Bacrim. Las bandas criminales en Colombia tienen armas largas, tienen control territorial, son un azote para la seguridad y las normas hoy solo permiten en principio que la policía ofensivamente intervenga. Hay que ampliar ese marco para que el Estado pueda con más fortaleza incorporar también a la fuerza pública, también al ejército, a la fuerza aérea en el combate contra las Bacrim, lo que hoy no está permitido. En ese noticias presenta tres de las mayores preocupaciones de los colombianos, la salud, el empleo y la educación. De manos de los expertos y de quienes hacen parte de estos sectores presentamos el panorama y lo que esperan en el próximo gobierno, Jair. Marixa, la ocupación laboral es lo que más preocupa a la gente. Gremios, centrales, obreras y analistas coinciden en la creación de empleos de calidad. Rafael Mejía, presidente del Consejo Gremial de la Comisión que discute las políticas laborales con el gobierno, sostiene que el país debe atacar directamente en la formalización del empleo para lograr unos objetivos muy claros. Primero, la reducción de la pobreza. Segundo, que esa brecha entre lo urbano y rural se disminuya y especialmente unas brechas en servicio, en ingresos, en educación y esto debe ser un esfuerzo de país. Diógenes Orjuela, ejecutivo de la organización que agrupa los sindicatos de trabajadores del país, asegura que la generación de más puestos de empleo pasa por la protección y el impulso de los sectores productivos del país. Reindustrializar el país, reactivar la agricultura, reactivar la agroindustria, que son los renglones que en el país no solo dan empleo, sino dan desarrollo del país y dan desarrollo tecnológico. Según las cifras oficiales en Colombia, cada vez más personas encuentran trabajo. Sin embargo, aún hay unas 2.100.000 personas desocupadas, una cifra similar al número de habitantes que tienen ciudades como Cali o Medellín. Para la analista económica Ángela Mora, la prioridad debe ser la creación de empleos de calidad. Sobre cómo están empleando realmente las empresas en Colombia, los salarios que se están brindando al colombiano realmente satisfacen la necesidad de que el colombiano tenga una facilidad dentro del proceso mismo. El empleo es entonces otro de los retos para el próximo gobierno. Por su parte, usuarios y profesionales de la salud hablan sobre lo que se debe modificar en el nuevo mandato. Según el vocero de la Federación Médica Colombiana, una de las mayores preocupaciones en materia de salud son las EPS. Un obstáculo muy serio para que los pacientes accedan a los servicios de salud a los que tienen derecho. En la medida en que la EPS lo que busca es fundamentalmente la utilidad financiera. La falta de atención oportuna es otro tema que aqueja la salud de los colombianos. Poder identificar cuáles son los departamentos donde cada una de las enfermedades son más importantes y qué intervenciones se pueden implementar es muy importante. Los usuarios del servicio de salud también se pronunciaron sobre las reformas que deberían existir en esta materia. Tendría que implementar una nueva política anticorrupción porque es que lamentablemente los recursos de la salud fueron desviados hacia esos fondos. Atención gratis sin necesidad de que le exijan una documentación. O sea, no paseo de la muerte. Lo que faltaría como tal son especialistas. Muchos, muchos. Profesionales de la salud y usuarios aseguraron que uno de los retos del nuevo gobierno será realizar una reforma que mejore la calidad de vida de los colombianos. Tatiana Moreno, NS Noticias. La educación será otro reto del próximo gobierno. Quien sea el presidente debe asegurar que las nuevas y actuales generaciones tengan mejor calidad y mayor acceso a las instituciones educativas. El reto en materia educativa para el próximo gobierno, según varios expertos, es que esta tiene que ser de alta calidad, que se estimule el bilingüismo y la investigación y sobre todo que se garantice la cobertura en todos los niveles. FECODE aglutina más de 320 mil maestros de todo el país. Su vocero dice que se debe hacer una gran reforma para reivindicar los derechos de los educadores al tiempo que exigen mejores salarios para que haya más calidad educativa. Un maestro bien remunerado, lógicamente, se va a poder cualificar permanentemente y esto va a redundar con una calidad de la educación. Sergio Fernández de la Mane dice que el próximo presidente debe subsanar el déficit de 11 billones de pesos de las universidades públicas, dar autonomía universitaria y reformar el ICT. Si se pagara ese déficit, las universidades públicas podrían tener cobertura universal, gratuidad y además calidad. Para la academia, el nuevo gobierno debe garantizar cobertura en todos los niveles, bien sea a través de bonos o de becas para los sectores más vulnerables. Entonces ahí el financiamiento debería ser vía subsidio de la demanda, la demanda de ese joven con esas aspiraciones y yo lo haría en términos de un bono. Y escoja usted universidad y esa universidad con ese bono le cobra al Estado el valor de la matrícula. Para lograrlo, todos afirman que se necesitan nuevas reformas con una buena dosis de recursos. Esta es una muy buena noticia para los jóvenes del país. El proyecto que acabaría con el condicionamiento de la libreta militar para acceder a empleo fue aprobado en primer debate. Alexandra Guerrero con los detalles. La libreta militar ya no sería condicionamiento para acceder a empleo ni para graduarse. La iniciativa fue aprobada en primer debate. Con esta ley que se aprueba en el Congreso de la República no solamente se le soluciona a los jóvenes su situación personal, sino que estamos mandando a toda Colombia un mensaje de paz. Moreno Piraquiva afirmó que esto es un aporte a la paz con el que se ayudaría a disminuir el desempleo y la informalidad. Los jóvenes no deben estar en la guerra. Es una guerra de muchos años, 50, 60 años. ¿Cuántos años quieren que sigamos en lo mismo? Los jóvenes son los que más aplauden esta iniciativa. Es un requisito un poco pues como innecesario, ¿no? Pues porque mi libreta militar no define mi capacidad laboral, sino la define mi capacidad mental. Pues sería muy bueno pues porque hay muchas personas que son de bajos recursos y pues no pueden ir a prestar su servicio militar porque tienen obligaciones con su familia. Es excelente que miden la libreta militar. Es que es más, ojalá algún día lleguemos a que no haya servicio militar obligatorio. El costo de los giros disminuiría casi en un 50% si se aprueba el proyecto de inclusión financiera. Hablamos con el senador Antonio Guerra de las Priella, quien nos explica en qué consiste esta iniciativa. Poner la banca al servicio de los más pobres es el objetivo del proyecto de inclusión financiera. Para ordenar pagos, que sirva para ordenar giros y que tenga muy bajo costo. Uno de los principales propósitos de esta iniciativa es la disminución del costo de envío de dinero a familiares más conocidos como giros. Se puede bajar a unas sumas que pueden estar alrededor del 50% menos de lo que hoy se paga en promedio por esos envíos. Con el proyecto, las personas podrán crear una cuenta de pagos de ahorros digitales, con la cual estarán exentos del impuesto del 4 por mil cuando los retiros no superen 1.800.000 pesos mensuales. Un proyecto del Senado le dará garantías laborales a los empleados provisionales en situación de discapacidad. Según el senador Edinson Delgado, preservar los derechos de los trabajadores provisionales en situación de riesgo es lo que motivó este proyecto. Los trabajadores que tienen discapacidad y son provisionales no lo podrán retirar de su trabajo, tiene una garantía de estabilidad. Y aquellos trabajadores igualmente que tienen alguna enfermedad que requiere tratamiento continuo o tienen enfermedades terminales. A los trabajadores en situación de vulnerabilidad que cumplan con los requisitos necesarios del cargo se le preservarán sus derechos. Ha sido un paso trascendental en el país, se ha avanzado mucho más en darle estabilidad a aquellos trabajadores que tienen estas condiciones de vulnerabilidad. La ley de reten social pretende hacer justicia con los trabajadores provisionales del país y darles a estos estabilidad laboral. En un debate realizado en la Comisión Séptima del Senado se revelaron prácticas de publicidad engañosa en productos dirigidos al sector salud. El senador Antonio Correa solicitó medidas urgentes para evitar engaños a los usuarios. La denuncia sobre publicidad engañosa en productos de salud la realizó el senador Antonio Correa en la Comisión Séptima. Productos dermatológicos, productos para el embellecimiento de la mujer, que son productos cosméticos. El senador aseguró que actualmente hay varias sanciones a estas empresas que engañan con su publicidad. Existen procesos sancionatorios en cada uno de estos entes de control y más sin embargo no cumpliendo con la ley 1460, se sigue todavía publicitando estos productos. Revisar la idoneidad, veracidad y beneficios de los productos que se publicitan, pidió el senador Antonio Correa a los organismos de control. Inició la gran fiesta del fútbol y por supuesto la emoción por la participación de nuestra selección Colombia. La gente ya está preparada para seguir paso a paso nuestro combinado patrio, Jair. Y usted, Maritza, indagó con la gente qué tiene preparado para seguir cada partido. En NS Noticias la gente dice... Desde hace meses los colombianos se preparan para vivir la fiesta del Mundial 2014 en Brasil. Le preguntamos a los ciudadanos cómo van a vivir estas fiestas y cuál cree que va a ser el partido más difícil para la selección Colombia en esta primera ronda. Grecia, Japón o Costa de Marfil. El primero, es el que da la confianza al equipo. Grecia es pesado. Yo pienso que el primero, porque van a estar como asustaditos, el de Grecia va a ser como el que va a marcar la pauta para ellos. Japón ha demostrado que ha subido mucho el nivel y pues a todos les vamos a ganar, pero bueno, lo importante es clasificar a la otra ronda. Eso es lo único que quiere Colombia en este momento. Al fútbol no le jalo. No, no me interesa. Indudablemente Costa de Marfil. Tienen un excelente jugador que es Dropback. Colombia con certeza pasa en esta fase. Tienen una equipe fuerte, buenos jugadores, es un fútbol que creció a algunas décadas y se mantiene a un nivel elevado. ¿Cómo vive esta fiesta de Brasil? Pues contento, como todos los colombianos, esperando a Aritica el primer partido de Colombia y ojalá Dios quiera nos vaya muy bien. Vamos a estar en el partido de Colombia-Grecia y el segundo partido que es el 19 con Colombia-Costa de Marfil en Brasilia. Compartiendo con los amigos también. Con toda y feliz y para adelante, que viva Colombia. El Senado de la República tramita una ley de honores al maestro Leandro Díaz, el gran juglar vallenato que dejó un legado imborrable en la música colombiana. Matilde Lina, la diosa coronada, el mal herido, son solo algunas de las canciones del maestro Leandro Díaz que perdurarán por siempre en los corazones de los colombianos. Hoy el Senado busca preservar su legado a través de una ley. Un mediodía que estuve pensando, un mediodía que estuve pensando. Es decir que en todas las bibliotecas del país vamos a tener la obra editada, la obra impresa, la obra en video de ese gran compositor. Leandro Díaz, quien veía con los ojos del alma, le cantaba a la mujer, a la naturaleza, al amor y a las vivencias de su región. Hoy el Senado busca declarar patrimonio cultural de los colombianos la obra del gran maestro Leandro Díaz. Implica que la nación hace un busto en Valledupar, uno en Bogotá, en homenaje a Leandro Díaz, retoma su obra, la edita, la publica y se hace un video especial, todo a cargo del Ministerio de Cultura. Con esta iniciativa las nuevas generaciones recordarán por siempre el legado del último gran juglar vallenato. ¿Recuerdan la historia de Orlando Galvis Mejía, un mecánico en situación de discapacidad que llevaba meses esperando por una cirugía? Pues gracias a la denuncia de NS Noticias y a la gestión de Capital Salud, el pasado jueves fue operado. El Senado por los derechos de los colombianos. Este es el caso de Orlando Galvis, quien perdió su pie derecho hace muchos años a causa de un accidente a caballo cuando tan solo tenía 11 años de edad. Él requería una cirugía urgente porque la pierna donde utilizaba la prótesis la tenía infectada y estaba comenzando a gangrenarse. Después de un mes de habernos contado su caso, gracias a la gestión de Capital Salud, Orlando fue operado. En el momento que Capital Salud conoció el caso, con el equipo que colaboró en él, inmediatamente se puso en contacto con la institución prestadora y se emitieron las autorizaciones para la cirugía. El pasado 5 de junio, el equipo de NS Noticias lo acompañó hasta el hospital de Kennedy, donde fue intervenido. Le doy muchas gracias al noticiero del Senado porque gracias a Dios al menos ya me van a hacer la cirugía hoy. Les agradezco mucho. Es un procedimiento quirúrgico donde vamos a extraer la parte que está infectada, vamos a remodelar el muñón y obviamente que empezar un plan de terapia para después rehabilitarlo con su prótesis. Alba Mayorga, gerente de Capital Salud, dijo que este fue apenas el primer paso. Ahora queda pendiente la entrega de una nueva prótesis. Ese proceso es de varios meses porque tiene que tener una recuperación muy buena, puesto que es el soporte para poder volver a caminar con su prótesis. Orlando Galvis hoy se encuentra más tranquilo y la sonrisa volvió a su rostro. Ya le dieron de alta y se encuentra en su casa en proceso de recuperación. Este domingo en el parche debate, el nuevo programa del Canal Congreso. Los estudiantes hablarán del matrimonio igualitario. Puntos a favor y en contra. A continuación, algunos avances de este programa hecho por estudiantes de los colegios de nuestro país. El programa que le da la palabra a los jóvenes de Colombia. En cuanto al CIA, este se va a propagar en matrimonios heterosexuales y homosexuales de la misma forma. Actualmente estoy aterrada de la intolerancia de algunas personas que aparecen. ¿Ustedes discriminarían eso? ¿Le harían en el mismo plato donde ustedes comen? Canal Congreso presenta el parche debate. El espacio para sentir y vivir la democracia. En el primer capítulo abordaremos el matrimonio igualitario, un tema que generó polémica y terminó votado en contra por el Congreso de la República. El parche debate, domingos 12 del día, solo por Canal Congreso. Si ustedes quieren hacer parte de nuestro programa, el parche debate, le pueden escribir a arrobaalexarayalpisoguerrera. Y a continuación, la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿qué cree que deberían hacer las FARC para reparar a las víctimas? Esto fue lo que respondieron nuestros seguidores en la red. Arroba Karen Geles 16. Las FARC para reparar a las víctimas simplemente deben devolver las tierras que arrebataron y dar una disculpa pública a Colombia. Arroba yo con otro nombre. Para reparar a las víctimas, las FARC deben ir a la cárcel. Arroba Heidija 33. Arroba Senado Gopko, dejando las armas. Participe en el sondeo semanal, ¿cómo se prepara para la fiesta del Mundial? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. A continuación, lo que dicen los senadores en la red. Arroba Milton Senador. Preocupante la situación del cambio climático para finales del año. Bajo nivel de los embalses y deforestación galopante. Arroba G García Realpe. Hoy haciendo deporte y ayudando al planeta en el día sin carro en pasto. Que tengan un excelente día. Arroba Cristo Bustos. Hoy celebramos tres años de la sanción de la ley de víctimas. Con muy buenas noticias para el país como su reconocimiento de parte de las FARC. Arroba Mercenado. El atardecer al pie del cerro El Púlpito de Colón, Génova, al norte de mi departamento de Nariño. Tiempo para ver los temas para contar con nuestra directora Azucena Lievano. A pocos días de terminarse esta legislatura, los senadores ya hacen sus balances. Mauricio Liscano del partido de la U dice que temas como la salud, ayuda a los taxistas y la ley del seguro al desempleo fueron prioritarios. En esta legislatura, pues tal vez el proyecto de ley que ha sido bandera, que aunque no se ha terminado, yo creo que es la ley de la reforma a la salud. Yo creo que ese es uno de los proyectos de ley tal vez más importantes. En las comisiones nuestras, pues como siempre el presupuesto, pero también la adición al sistema nacional de regalías. El senador Camilo Sánchez habló de paz y dijo cómo esta situación puede repercutir en los temas sociales para los colombianos. En cambio de votar 25 billones en la guerra, vamos a invertirlos en la gente, en lo social. Se iniciaron oficialmente los seminarios legislativos para capacitar a los funcionarios del Congreso con el apoyo de la ESAP. En esta jornada estuvieron expertos internacionales. Si aprendemos todo eso con calidad de estándares internacionales, tendremos primero un producto legislativo mejor elaborado, más competitivo y segundo nos estaremos poniendo al nivel de los congresos más avanzados del mundo. El tema del medio ambiente también se discutió con expertos en el Senado. El congresista Edgar Espíndola propició esta jornada. El Congreso no podía ser ajeno a un evento tan importante, toda vez que se requiere hoy unir esfuerzos para preservar el único patrimonio que tenemos los seres vivos, que es la naturaleza. La Comisión Segunda aprobó el ascenso de 16 miembros de la Fuerza Pública, cuyas hojas de vida fueron analizadas por cada uno de los miembros de la Comisión. La decisión final la tendrá la plenaria del Senado antes de culminar esta legislatura. Le informo, señor presidente, que han sido leídas las ponencias, la proposición final de las ponencias positivas de los ascensos de los señores coroneles al grado de brigadier general de la Policía Nacional. El libro recomendado de esta semana va por cuenta de la senadora Marisa Martínez Aristizábal. Bueno, yo siempre recomiendo un libro de un autor nacional, que es Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos, porque relata una época terrible, muy triste de la historia de violencia de Colombia, cómo se perdieron vidas tan valiosas. Los senadores dejaron a un lado la política para hablar de fútbol y nos contaron cómo van a celebrar los triunfos de nuestra selección colombia. No me voy a perder ningún partido. Espero que mis obligaciones políticas no me vayan a impedir ver algunos de los partidos, pero allí estaré siempre acompañando a la selección. Con banderas y camisetas a hacer las caravanas y al Parque La 93 a manifestar la alegría. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula también la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado en las diferentes redes sociales. Nos encuentra en Facebook como SenadoGovCo y en Twitter, arroba SenadoGovCo. Muy bien, y hasta aquí toda la información legislativa. Hasta la próxima semana. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos.